En algún momento se ha visto tambaleado este evento tan importante por los problemas sociales que estamos viviendo, pero agradecer a los países que han confiado en la seguridad que da Bolivia, que da Cochabamba y bueno, están aquí presentes y se está llevando a cabo este sudamericano que hace tan bien a nuestros deportistas cochabaminos y bolivianos. Se va a desarrollar en lo que va a ser el pabellón de gimnasia y bueno, están confirmados ya siete países en los que está Argentina, Colombia, Paraguay, Uruguay, Bolivia y bueno, nosotros vamos a brindar toda la seguridad necesaria para que este evento se lleve con total normalidad. ¿Qué fecha? Bueno, empieza este jueves, empieza lo que es el campeonato y ya termina el día domingo, termina con un evento bastante bonito para todos nuestros niños, con regalos de Halloween y también de lo que es nuestras tradiciones de Todos Santos. Realmente es una pena, creo que seguimos viendo que los más golpeados con este tipo de bloqueos, todo, es la gente boliviana y bueno, también es la gente que menos recursos tiene, porque no han podido llegar un montón de clubes y deportistas de lo que es a nivel Bolivia, o sea, perder esta oportunidad de participar en este campeonato tan importante donde están viniendo gimnastas internacionales con trayectorias bastante importantes, el perder, el que se pierdan nuestros deportistas, ese rosa internacional, creo que es muy lamentable y por temas personales, más allá que sea un tema que importe a Bolivia, es un tema más personal y creo que lo ha dicho el presidente, Bolivia está molesta por toda esta situación porque todos nos estamos viendo perjudicados y mucho más la gente de escasos recursos, porque los deportistas que iban a venir por vía terrestre, obviamente son deportistas que no tienen la posibilidad de poder comprarse un pasaje en avión, entonces lamentamos mucho el no tener todo nuestro potencial presente en este sudamericano.